¡Fuck! ¡Qué leo justo! ¡No, Martín! No, porque tendréis que respaldar todo el resto. ¡Venga! A ver, para que estén todos limpios, ¿cuchás? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Ven! 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 Voy a tenerla dorada a mano, que necesito formatearla. ¡Joder! ¡Joder! Como me están formateadas estas, ¿no? ¿Qué tal? ¡Joder! 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 Que me respaldaste, pero me están formateadas. Me tiene que formatear. ¡Joder! 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 ¡Gracias!